¿Qué es el primer encuentro macroregional de Defensores de la Demuna? en su propósito de resguardar los derechos de los niños y los adolescentes. La gran importancia que tiene este evento es que va a permitir que nos visiten a Huancayo Defensores de Demuna, de Huancabelica, de Ayacucho, de Huánuco, de Cerro de Pasco, es decir, de la región central del país. Aprovecho la oportunidad para extender la invitación cordial de manera pública a fin de que los interesados puedan asistir a este importante certamen y vamos a contar con la presencia de representantes del Ministerio de la Mujer, de Defensoría del Pueblo y de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, además de especialistas y entendidos, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!